Luego de un resultado satisfactorio el día miércoles, la Universidad de Salvador enfrenta el día domingo a las 3 de la tarde a Charatenango. Sin duda buscará meterse a los puestos de clasificación sacando los tres puntos en su casa. Luego de un gigante respiro ante Sonsonate, rival ante el cual los universitarios mantuvieron la categoría, los Pumas se declararon listos para otra jornada. Esta vez el rival son los duros del norte a los que esperan ganar la serie. Sabemos que Charatenango es un equipo difícil, va a venir también porque ellos quieren clasificar también, va a venir con todo, pero nosotros vamos a trabajar en aspecto de eso, esperamos sacar el resultado con lo que el profe va a trabajar esto que queda la semana y primeramente Dios vamos a sacar el resultado. Los jugadores se encuentran satisfechos con el trabajo del día miércoles y esperan con Charatenango resaltar la misma actitud y aprovechar el factor de la localía. Sí, es algo que le hemos sacado bastante provecho a este torneo. Hemos ganado en la segunda vuelta seis juegos, hemos empatado uno y perdido dos. Nos queda uno más y debemos de ganarlo para aspirar a una clasificación. Más allá de hacer énfasis en la parte táctica y física, los pupilos de Kiko Enríquez se han enfocado en la parte psicológica para llegar enchufados ante los duros del norte, en un duelo clave para sus intereses de clasificación. En casa de ellos logramos sacar el resultado, hoy los van a visitar, sabemos de las cualidades que tienen los delanteros de ellos, jugadores muy rápidos, explosivos, pero confiando en el trabajo que hacemos y en los resultados que hemos venido sacando, primeramente Dios, esperamos sacar una victoria, la cual los puede impulsar a un buen en la posición. Los Escarlatas reciben a Chalatenango por la penúltima fecha regular del clausura 2016, el día domingo a las tres de la tarde en el Estadio Héroes y Mártires. El objetivo de la Universidad de El Salvador ya está salvado, rescatar la categoría de la primera división. Ahora van por el primer objetivo que se plantearon con el profesor Edgar Enríquez, que es entrar en los primeros ocho puestos de clasificación. Desde el complejo El Café Talón, con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Diana Calderón. El Café Talón